Bueno, los queratinositos forman la barrera dérmica impermeable. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tiene una muy importante intervención en esto, los cuerpos laminares. Esto ya lo expliqué en un zoom, pero se los voy a volver a explicar. Vamos a dibujar. Esto que ustedes ven acá en amarillo es la membrana plasmática de las células. Si yo lo continúo acá, toda esta estructura que les estoy dibujando es la membrana plasmática, acá sigue la membrana plasmática y lo que les voy a mostrar ahora en celeste, todo esto es el espacio intercelular. Entonces, acá arriba tienen la otra célula con su membrana plasmática. Este dibujo se los... les completo el dibujo, la tomada de Ross, se los completo porque a veces no se entiende muy bien. Entonces acá termina la otra célula. Bueno, ahí se me fue el pulso, perdón. Bueno, fíjense. Entonces, todos estos cuerpos laminares se secretan acá, en el espacio intercelular. Y forman esta molécula que es una acil glucoceramida. La ceramida es una cera, tiene una larga cadena hidrocarbonada y tiene una cabecita polar. La cabecita polar va contra la membrana plasmática, contra la cara externa y toda la rama, la cola hidrofóbica se va superponiendo y la va recubriendo. Entonces, obviamente, esto genera una impermeabilidad. Pero además, del otro lado, es decir, en lo intracelular, tanto en esta célula que está arriba como en esta célula que está abajo, se acumulan un montón de proteínas, de la cual la más importante se llama loricina o loricrina, mejor dicho, loricrina. Acá lo tienen anotado. El 80% de todas las proteínas que forman parte de esta barrera impermeable es la loricrina, que son todas estas pelotitas que ustedes ven acá. Es decir, acá abajo también existiría toda esta estructura. Entonces, a partir de esta organización entre proteínas insolubles y grasas, se forma la impermeabilidad de la piel. Obviamente, estas células ya a esta altura empiezan a entrar en apoptosis y todos los filamentos intermedios que están todos entreverados entre estas estructuras terminan de darle cohesión a la capa córnea, pero dentro de la capa córnea y entreverados entre los tonos filamentos, es decir, entre los filamentos de queratina pegoteados por las proteínas que estaban en los gránulos de querato y alina, también existen estas estructuras donde se conserva la membrana plasmática y es ensanchada por la acil glucoceramida y además la estructura interna de la membrana plasmática donde estaba todo el citoesqueleto unido a los filamentos de queratina que son los que ustedes ven acá, como en posición vertical, por supuesto que están en todas las direcciones, aparece toda esta capa impermeable que está principalmente constituida por loricrina. y después otras proteínas menores que están pegoteándolas. Bueno, así es como se forma la barrera impermeable de la piel y es muy importante para que, por ejemplo, podamos meternos al agua y para que no nos deshidratemos por evaporación. Continuamos. Gracias.